hola a todos chicos esta vez tenemos una tremenda entrada en el ron el proyecto el rono egl de su ticker symbol vean nada más que tremenda estructura comprimiendo las medias móviles ya sabemos que se comienzan a juntar el precio se mete ahí y tienes que despegar para algún lado entonces despegaste justamente para la zona indicada para arriba esto es tremenda entrada para egl de aquí las zonas de stop loss son debajo de la media móvil de las 50 sesiones y debajo de esta mecha que tenemos aquí que lo voy a hacer más grande para que se vea debajo de esta mecha que tenemos deberíamos tener nuestro stop loss y las zonas de take profit son las siguientes acuérdense que los cuerpos de las velas son los que nos gustan este es un trade demasiado conservador sinceramente ya con la situación del mercado creo que podemos extender ese take profit justamente a la zona de los 265.17 que serían este cuerpo de la vela y la extensión de ese take profit en caso de que el precio lleve demasiada fuerza sería la zona de los 279.04 serían esas zonas de take profit para largo plazo vamos a ver a largo plazo si nos vamos tranquilos y ignoramos estas zonas de take profit y dejamos que el precio se vaya ok recordemos que estas son para trades y inversión a largo plazo realmente no nos importa mucho vamos a ver cómo está el ADX vemos que la tendencia alcista en el ADX ya se está poniendo por encima de los 20 puntos y el ADX se encuentra en la zona baja curiosamente el ADX está en la zona baja pero vemos que el precio para aquellos que utilizan otro tipo de análisis técnico como las triangulaciones de este tipo vemos justamente que el precio está haciendo una especie de triangulación y en cualquier momento va a romper para arriba y ahí la gente va a entrar nosotros buscamos entrar desde antes es anticiparnos justamente al ver que el volumen está haciendo bastante uniforme que está aguantando las medias móviles y que está rompiendo las medias móviles por lo tanto independientemente de que estamos teniendo lo que se conoce como una cuña alcista vemos que el ADX y la fuerza de la tendencia apenas está comenzando a dar la vuelta para subir lo que es una indicación que el RUN seguramente le queda hacer unas de estas subidas que mucho le gustan hacer a este proyecto y que las va a hacer en un futuro y que podríamos estar tranquilos en esa inversión a largo plazo de que el RUN le falta muchísimo jugo quedar ok entonces espero que les sirva esta entrada no voy a hacer los vídeos muy muy largos con el análisis el análisis es bastante breve para que puedan ingresar rápidamente a esas operaciones si es que lo quieren hacer recuerden comentenme si es que están siguiendo las operaciones si les están siguiendo jugo si les están sirviendo les mando un saludo